Carmelo fue de los PNP que no votó por ella. Muchas gracias por darme el tercer turno. Tres cosas. Para que te vayas acostumbrado. No, no, somos más y no tenemos miedo. Pero mira, tres cosas. Quien metió el problema a Carmen no fue Carmen Nilugaro, fue este señor que está a mi derecha, que fue el que hizo el comentario. Dos. Mira, 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 la narrativa anda con populares y tiene un revolucionario seguro. Dos. Ya vemos que en el PIB la humildad no es una opción. Porque ellos son como que... Ellos son bonitos. Pero eso lo dijo la comisionada. Pero nosotros somos feos para bufiados. Yo estoy en el equipo de Jonathan. Estábamos ahí. Pero... Pero yo hablo bonito. Carmelo. Pero por sí, espera a ti. Creo que yo me voy. Pero entre el propio y el ser era un poco en serio el asunto del análisis de lo que está planteado. El problema que tiene el PIB, Martín de Pedientita, por diseño, es que la estructura que ellos presentan no es una estructura que pueda mover agenda legislativa. ¿Por qué? Porque como se consolida el liderato de la de Cámara o el Senado es por números de mayores a menores. Por lo tanto, cuando tú solamente tienes uno por acumulación, pues ya de por sí tienes un defecto democrático de poder alcanzar una mayoría, porque es casi real, o para el PNP o para el Partido Popular, el tener todos los distintos senatoriales, en el caso de Adrián, que va para el Senado, o aspira al Senado. Dos, en el caso... ¿Vaticinaste ahí? Bueno, va y o aspiras. Porque aquel que respira, aspira. Eso es lo que está bien. Tranquilo, que el 5 de noviembre... ¿Pero usted va a rajar la palma? Yo voy a votar íntegro. 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 ¿Sabes por qué? Ya está con Jennifer. Como dijo Ramón, que Jennifer le está votando, a los que no votaron por ella y está expuesto. Le está hablando a los que no la favorecieron a ella. Pero ella ganó. Entonces, los que estuvimos con el gobernador Pérez Luis y que teníamos un discurso, queremos que ella sea una cuando ganara, ahora no podemos mirar y decir, ah, eso era cuando nosotros ganábamos. Si nosotros perdíamos, no valía. Tenemos que ser consistentes.